Bueno, sí, la verdad que sí, una obra que estábamos esperando desde el año pasado. Si ustedes recuerdan, el año pasado tuvimos algunos inconvenientes en el Zoom, donde funcionaba nuestro comedor escolar, ya que somos una escuela de jornada completa. El año pasado, más o menos en el mes de marzo, nos encontramos con que el Zoom tenía algunas rasgaduras, que por ahí había cedido como un poco el terreno, entonces, bueno, a partir de ahí se inhabilitó ese lugar y, bueno, en consecuencia nos quedamos sin el comedor. Bueno, el año pasado, como fue todo el trabajo virtual, digamos, de todas maneras no teníamos que ofrecer ese servicio, pero, bueno, este año sí, porque comenzamos la presencialidad nosotros el día 8 de marzo, con sexto grado, y, bueno, así paulatinamente fuimos agregando todas las secciones y todas las burbujas. Hasta el lunes de esta semana fue el último día que los chicos asistieron, porque tuvimos que volver a suspender la presencialidad por estas cuestiones de arreglos que están haciendo en la escuela, que, si bien, o sea, mal por un lado porque tuvimos que suspender la presencialidad, pero, bueno, bien porque era una obra esperada y que, bueno, que por fin nuestros alumnos van a poder contar con el servicio de comedor. ¿Ya estiman cuándo van a poder regresar con la presencialidad de los chicos o es una obra que por ahí va a llevar su tiempo? No, en principio nos dijeron que era un trabajo bastante rápido, hoy hacen cuatro días recién que están trabajando, el trabajo consiste en ampliar las instalaciones de la cocina, porque, bueno, en la escuela contábamos con una cocina chiquita donde nada más se elaboraba el desayuno y, bueno, ahora cocinar para 200 chicos y 30 adultos implica por ahí la necesidad de un espacio más grande, de cocinas industriales, de horno, de bachas, entonces es por eso que están ampliando la cocina en principio, o haciendo un pequeño depósito para guardar los alimentos y los elementos de cocina, y también en este momento están ampliando uno de los patios internos como para tener más espacio para colocar las mesas y demás. Bueno, Claudia, perdón, Sandra, también te consulto, dentro de este contexto de pandemia, ¿qué balance hacen del regreso a la presencialidad? Bueno, ahora no están los chicos, pero, bueno, prácticamente un mes ya de actividades. Sí, la verdad que sí, sí tengo que hacer un balance muy positivo, había mucho temor de parte del equipo directivo, de los docentes, con esto de llevar a la práctica el protocolo, pero la verdad que nos sorprendieron, tanto las familias como los nenes nos sorprendieron, porque fue la vuelta muy tranquila y organizada, así que la verdad que estábamos funcionando bien, solamente nos faltaba incorporar cuarto grado a la presencialidad, que en teoría lo iba a hacer esta semana, y bueno, a raíz de esta interrupción no pudo serlo, pero, bueno, ni bien podamos volver, la empresa todavía no nos dijo, en principio nos dijo una semana, diez días, pero, bueno, como también hay que hacer nuevas instalaciones de gas y demás, eso también habría que esperar la aprobación de Camus, y por ahí llevaría unos días más, pero no es una obra que va a llevar demasiado tiempo, así que calculamos que en pocos días podremos volver a la presencialidad. ¿Han registrado si hubo contagios dentro de la escuela? Por supuesto, quizás alguien puede venir contagiado con otras actividades que realiza afuera, pero te pregunto, concretamente dentro de la escuela, si han registrado algún contagio. Dentro de la escuela tuvimos casos positivos a principio del mes de marzo, pero bueno, cumplieron su aislamiento, y al momento no tenemos. Sí, por ahí algunos alumnos que han tenido que estar aislados por contactos estrechos de la familia, y bueno, solamente eso, por suerte. Sandra, por último, te consulto, bueno, desde hoy a la mañana desde Atech, dieron una conferencia de prensa en la que solicitan, por ahí que se suspenda momentáneamente para hacer un parate, las clases presenciales debido a los contagios. Bueno, no sé cómo ves esta situación, si es necesario hacer esta suspensión de algunos días, o si los protocolos dentro de las escuelas están funcionando bien. Nosotros, bueno, esta semana, como tenemos suspendida la presencialidad, por ahí no hemos notado el crecimiento, digamos, de casos por ahí en los nenes, pero el tiempo que estuvimos en la presencialidad no... O sea, trabajamos muy, muy organizados, respetando la burbuja, los 90 minutos que tienen que estar los nenes dentro de la escuela, y trabajamos bien, digamos, trabajamos de lunes a jueves, los viernes los nenes no vienen porque se hace un trabajo de limpieza y desinfección, así que la presencialidad funciona de lunes a jueves. Bueno, veremos a la vuelta con qué nos encontramos, pero la verdad es que trabajamos bien y no hemos tenido dificultades.